¿Vamos perdiendo los dos? No, vos acertaste varias Tenemos que cortar mañana Si, literal, tres años y medio de novio al pedo Bueno, hello ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a... A una nueva... ah no Iba a decir una nueva emisión Bueno, es una nueva emisión Es una nueva emisión en realidad Pero vamos a jugar un juego ¿Cómo se llama? ¿Quién conoce más aquí en Challenge? Bueno, básicamente lo que hacemos es Yo hice seis preguntas acerca mío Ella hizo seis preguntas acerca suyo Tenemos las respuestas que cada uno respondió Las anotamos, cosas para que no haya Trampas o fraude o nada Cambiado la respuesta ni nada Y... nada, yo le voy a hacer la pregunta a ella Y ella va a contestar que cree que yo respondí Y después vemos si eso es cierto Bueno, yo lo voy a intentar cuando lo vean Empezá vos, Pérez Ay, sí Tengo mierda Soy una rara Sí Nos estamos jugando un cajón de birra todo esto ¿Qué? Bueno, pregunta número uno ¿Cuáles son mis dos gustos favoritos de helado en este momento? Porque fueron cambiando acá Sí Y yo diría que... Mousse de limón Y chocolate amargo Sí ¿Es eso posta? Chocolate amargo Mousse Ah, puse mousse de leche Pero mousse de limón Ah, te mato Mousse de leche No, puse... Mousse de leche lo odio No, puse mala respuesta Mi pregunta Sí ¿Cuál pienso yo que es mi mejor virtud? Ay, te odio Ay, te odio Te mato Te odio Te odio Voy a decir Que son buenos solucionando problemas Lamentablemente, señores y señores ¿Qué es? La respuesta... Es correcta ¡Ah! ¡Sí! Lo pudiera ver No, 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 no Hacían todo mal ¿Qué es mi cosa favorita que traje de Inglaterra? Así... Un objeto, ¿no? Estoy entre el anillo y el collar Este Y el anillo de Mickey Mouse Y voy a decir... El anillo de Mickey Mouse ¡No! ¡El collar! ¡Ay! Acá te... Porque me lo regalaste vos Sí, yo sé, pero yo estaba... Collar de corazón Igual estuviste bastante bien Estuve ahí, son tus dos cosas favoritas Bueno Sería medio punto, pero no va a ser nada ¿Qué no puedo soportar que la gente me haga? No puedo soportar que te digan algo y después no lo cumplan Que te traicionen No Bueno, dale, ¿qué? Que traten de cagarme Ah, sí, sí ¿Cuáles son mis tres razas de carro preferidas? ¡Uh! Bueno, voy a ir con salchicha, obvio Frenchy Frenchy es buron dork francés Es buron dork francés Y... Esta tengo dudas Porque creo que no va a ser esta ¡Pub! ¡No! Voy a querer matar como te lo digo Voy a querer amputar las bolas con la cámara Con el leonitati de la cámara ¡Ja, ja, ja, ja! Frenchy y... Nosotros le decimos shark Pero... Sí, son los... People Terrier Que tienen la cabeza... Que tienen el... Pregunta número 3 ¿Qué es lo que menos me gusta de mi físico? Las ojeras ¿Respuesta final de las ojeras? No... No sé... ¿Es mi respuesta final? ¿Es mi respuesta final? ¿Es mi respuesta final? ¿Es mi respuesta final? ¡La pelada! ¡La pelada! ¡La pelada! ¡Esa es mi respuesta final! ¡Sí, sí! ¡Por favor, pinta! Yo no te la contaría Porque estuviste dos horas Y tipo tirando y mirándome Y tirando y mirándome Pero bueno... Te la voy a contar Pregunta número 4 ¿Cuál es mi clima favorito? No estación Clima Lluvia Correcto ¿Por qué me gusta tanto caminar? Por escuchar música, ¿ves? Porque me relaja y me ayuda a pensar Ay, ¿te ves que iba así para despejar la mente? ¿Cuál era mi local de ropa favorito en Inglaterra? ¡Uh! Tenía uno favoritísimo Pero ahora seguro que lo digo y dice no No, 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 ese que yo dije allá que era mi favorito ¿Topshot? No O no No Lo dije, baby, para fuera de fuera Lo dije un montón de veces ¿Igual que estos son tus lugares favoritos? No, este es mi lugar favorito Estaba segura que esta de atrás ¿Qué es lo que más me cuesta hacer? O lo que más me cuesta, a ver Lo que más me cuesta La constancia ¿Esa es tu respuesta final? Si No Automotivarme ¿Toda la vida dijiste que lo que más te cuesta es lo mismo? Si, pero el otro día tuve una epifanía Ah, mirá Que buen momento para contarte de tu epifanía Después de preguntas En realidad lo que me cuesta y dejo de hacer las cosas es automotivarme ¿Para, pero toda la vida que dijiste? Decí la verdad, porque esto es un juego Si, la constancia Toda la vida lo dijo, todos los días de mi vida y la epifanía se la guardó para el sol Ahora vamos a ver ¿Cómo se llamaba mi pez de la infancia? ¿En serio? Si, en serio Ay, Dios Filulares No No tengo idea ¡Pecín! ¿Te acuerdas que con pecin y pezón? Si, ahora que dijiste pecin me acuerdo Bueno, ahí tenés Pregunta número 6, la última Dime ¿Qué es lo que menos me gusta o más odio de los días de lluvia en la ciudad? Que la gente se pone idiota Algo así Yo te la voy a dar como correcta Puse el tráfico Si, lo voy a decir los autos Pero es la gente en la calle Este es la gente, todos Los peatones también se ponen idiotas, es cierto Bien, entonces ¿Cuántos sacamos? Vos sacaste Vos tenés dos correctas Y vos tenés tres Tres, gané Tres a dos Muy bien, ganaste Entonces no tenemos que hacer la pregunta del desempate Hacemos igual la pregunta del desempate Solo por diversión Dale Bueno, mi pregunta del desempate era Habíamos planeado una Si, por si empatábamos había una más ¿Cuál es la única banda de la que colecciono los CDs? ¿Evansans? Si La mía también es bastante fácil A ver ¿Bebida preferida? ¿Cerveza? No ¿Café? ¡Ay! Tení que vivir alcohólica Creo que sin cerveza puedo vivir porque lo reemplazaría por otra bebida alcohólica Bueno, igual la cerveza también Si, la cerveza es otra de mis favoritas Bueno chicos, eso fue todo, espero que les haya gustado Y... Nada Dejen su comentario Dejen su comentario, digan honestamente que les pareció Nos vemos el domingo en el blog Nos vemos el domingo en el blog ¡Arrivedere!